Este es Siloé, Silite de Parondantero, en el día número 272 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que hoy ha sido un día récord en cuanto a fallecimientos, tenemos que cuidarnos, usar tapabocas, se intensifica la lluvia. Hoy se contagiaron 20.494 personas en toda Colombia, se fallecieron, se murieron 540, se recuperaron 19.661 y se hicieron 86.358 pruebas o muestras de la pandemia. Desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, se han contagiado 3.373.061 personas en Colombia. De estas, desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia acá en todo el territorio colombiano, han fallecido 87.747 personas. Se han recuperado 3.141.549, se han hecho 16.878.897 pruebas o muestras y hoy, tanto en puestos de salud, clínicas, hospitales, cárceles, fincas, apartamentos y viviendas de toda Colombia, hay 122.809 personas enfermas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir los contagios y por ende los fallecimientos. Tarde, noche, lluviosa acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero. En tiempo de pandemia, día número 272 del agregamento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Pasada por lluvia, se incrementa pues esta cantidad de agua que está cayendo y esperemos que no vaya a suceder ninguna situación de deslizamientos en la Comuna 20, más conocida como Siloé. Repetimos, 20.494 nuevos contagios por la pandemia, 540 fallecimientos y 19.661 personas se recuperaron. Por eso es tan importante usar el tapabocas que es la manera más efectiva y más barata de defendernos de este monstruo global. Si está en las marchas, si está en los taponamientos, si está en grupo, si está en fiestas, por favor, usen tapabocas. No se lo quiten, porque te contagias y contagia a tu familia y a la comunidad. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas en este día número 272 del agregamento selectivo acá en Siloé. Recordamos, en todo el país se contagiaron hoy 20.494 personas, 540 personas fallecieron, 19.661 se recuperaron, se hicieron 86.358 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 3.363.061 personas, han fallecido 87.747 desde el 21 de marzo de 2020, se han recuperado 3.142.549 y se han hecho 16.878.897 pruebas o muestras, hoy enfermos en todo el país por la pandemia, lo que el ministerio llama casos activos, 122.809. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas, cuídense mucho, por favor. Siloé, Cini TV, para el mundo entero. 272 días de aislamiento selectivo acá en Siloé. ¡Gracias! ¡Gracias!